Hola, yo soy Pamela, bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre... Los medidores ultrasonicos miden el caudal por la diferencia de velocidades del sonido al propagarse en el sentido de fluido y en el sentido contrario. Estos medidores utilizan transductores de ultrasonidos, las cuales se basan en el fenómeno ultrasonico caracterizado porque las pequeñas perturbaciones de presión en el seno de un fluido se propagan a la velocidad del sonido relativa al fluido. Estas perturbaciones de presión son pequeñas crestas de ondas sinusoidales cuya frecuencia es mayor a 20.000 Hz y es por esto que se le llaman ondas ultrasonicas, ya que están fuera del rango audible de un ser humano, el cual es de 10.000 Hz habitualmente. Existen tres métodos para medir la velocidad del caudal. Para este método se utilizan los transductores de cristal piezométrico, los cuales transmiten y reciben la energía acústica. Lo que se hace es que a un cristal se le aplica una energía eléctrica en forma de una pequeña perturbación de voltaje a alta frecuencia, provocando un estado de vibración. Si el cristal está en contacto con el fluido, esta vibración se transmite a este y se propaga a su través. Si nuestro cristal es circular, el haz cónico proyectado desde este tendrá un semiángulo que podemos calcular con esta expresión. Para que el haz acústico esté bien definido, la relación lambda sobre el diámetro debe ser pequeña, siendo D del orden de un centímetro y lambda de un milímetro. El cristal receptor se expone a estas fluctuaciones de presión y responde vibrando también. Esta vibración produce una señal eléctrica proporcional a la acción habitual de desplazamiento del transductor piezoeléctrico. Los sensores están ubicados dentro de una tubería cuya área y perfil de velocidades son conocidos. Los principios de funcionamiento son muy variados. En uno de los modelos más sencillos, la velocidad del fluido se determina con esta fórmula. En este método, se desvía el haz de sonido emitido por un transmisor perpendicular a la tubería y es utilizado en fluidos limpios. En el método Doppler, se proyectan ondas sónicas a lo largo del fluido y se mide el corrimiento de frecuencia que experimenta la señal de retorno al reflejarse el sonido en las partículas contenidas en el fluido. Este método viene limitado por la necesidad de la presencia de partículas, pero permite medir algunos caudales de fluidos difíciles. Por ejemplo, mezclas de gas líquido, lodos, etc. Aquí tenemos el diagrama de bloques de un transductor ultrasonico. Los transductores sónicos tienen una precisión de más o menos 2% y un intervalo de medida de 20 a 1 con una escala lineal. Los transductores ultrasonicos son adecuados para medir el caudal de la mayor parte de líquidos. Particularmente los que tienen sólidos en suspensión, a menos que las partículas o burbujas de aire que pueda contener el líquido no tengan un tamaño comparable a la longitud de la onda acústica. También son sensibles a los cambios de la densidad del líquido y por lo tanto a la temperatura, porque estas variables influyen en la velocidad del sonido. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el seno del agua varía 0.2% por grado centígrado de cambio en la temperatura. El medidor de placa consiste en una placa instalada en el centro de la tubería y sometida al empuje o fuerza de impacto del fluido. Esta fuerza es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y la placa. Y se obtiene con esta ecuación, donde el caudal volumétrico se calcula con esta fórmula, en la que S es el área de la sección interior de la tubería. La placa puede estar conectada a un transmisor neumático de equilibrio de fuerzas o a un transductor electrónico, eléctrico o digital de galgas extensiométricas. Estas galgas forman parte de un puente de Wheatstone, de forma que la variación de la resistencia es una función del caudal, siendo este proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza de impacto del fluido sobre la placa y, por lo tanto, la raíz cuadrada de la señal transmitida. Si quieren saber más sobre estos transmisores, les dejaré mi video en la I para que lo chequen. La exactitud de medida de este instrumento es de más o menos 1%. Además, permite el paso de fluidos con pequeñas cantidades de sólidos en suspensión y puede medir caudales que van desde 0.3 hasta 40 mililitros por minuto. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! La verdad es que por favor, cuando no me gusta la experiencia... ¡Uff! La tubería cuya área y perfil haría.